Buenos días. Buenos días a todos. Les voy a pasar seguidamente a dar los datos de hoy, lunes 30 de marzo. 326 nuevos casos positivos. El desglose por provincia son 44 en la provincia de Castellón, 105 en la provincia de Alicante y 177 en la provincia de Valencia. En total, desde que empezó la pandemia en la comunidad valenciana llegamos a un acumulado de 5.110 casos. Por provincias, 586 en la provincia de Castellón, 1.839 en la provincia de Alicante y 2.685 en la provincia de Valencia. A fecha de hoy permanecen ingresadas 2.042 personas. Por provincias, 241 en la provincia de Castellón, de ellas 38 se encuentran en la UCI. 714 en la provincia de Alicante, de ellas 118 se encuentran en la UCI y 1.087 en la provincia de Valencia, 180 se encuentran en la UCI. El total de altas, 185. 9 en la provincia de Castellón, 46 en la provincia de Alicante y 130 en la provincia de Valencia. Hasta el momento han fallecido 310 personas. 32 en la provincia de Castellón, 135 en la provincia de Alicante y 143 en la provincia de Valencia. El total de profesionales sanitarios que han dado positivo son 826. 113 en la provincia de Castellón, 341 en la provincia de Alicante y 372 en la provincia de Valencia. El total de pruebas que han dado negativo, 13.970. El personal sanitario que se ha inscrito en la bolsa, al día de hoy registramos un total de 2.100 profesionales, facultativos jubilados menos de 70 años, 95 profesionales, graduados en medicina sin especialidad 907, graduados en enfermería 1.046 y jubilados en enfermería menos de 70 años, 52. En cuanto a las residencias de mayores en la comunidad valenciana, hay casos positivos en 69 residencias. Es verdad que en distinto grado hay residencias que tienen un mayor número de positivos, hay residencias que solamente tienen uno o que solamente ha dado un profesional ese positivo. Es muy desigual de esas 69 residencias la situación que presenta cada una de ellas. Por provincias, tenemos siete residencias en Castellón, 17 en la provincia de Alicante y 45 en la provincia de Valencia. Los residentes que han dado positivo son 399. Por provincias, 50 en Castellón, 159 en Alicante y 190 en Valencia. Trabajadores que han dado positivo, 112. También por provincias, 14 en Castellón, 27 en Alicante y 71 en Valencia. Residentes fallecidos 73, 4 en la provincia de Castellón, ya saben ustedes que hay 3 fallecidos de Morella, 1 en Vila Real, 45 en la provincia de Alicante, de ellos 32 en Alicante, 3 en Alicante, 2 en Petrer, 2 en Anil, 1 en Lanucía, 1 en Cayosa y 4 en Alicante. Y en la provincia de Valencia, 24, 20 en Torrent, 1 en Picaña, 1 en Sedaví, 1 en Teresa de Cofrentes y 1 en Valencia. Las residencias en estos momentos de vigilancia activa de personal sanitario son 7. En la provincia de Castellón, San Juan Bautista de Morella y Santa Gracia de Vila Real. En la provincia de Alicante, 2 musbí de Alcoy, 2 musbí de Alicante. Y en la provincia de Valencia, Santa Elena de Torrent, La Collida de Valencia y Sabia de Requena. Esos son los datos que les facilito en esta rueda de prensa. Y ahora ya, si lo desean, pues pasamos al turno de preguntas de los, creo que han sido 17 periodistas, que se han registrado hoy a través de la web para poder realizar las preguntas en directo. Así es, cuando quieran, estoy a su disposición. Empezaremos ese turno de preguntas y lo mantendremos dependiendo del orden en que han solicitado ser incluidos en esta rueda de prensa a través de videoconferencia. Y comenzamos por Visam Beibis de Valencia News. Sí que pediría a todos los participantes, por favor, lo más ágiles que podamos ser, porque con 17 participantes va a ser bastante del tiempo que estemos y nos extendemos demasiado en las cuestiones. ¿De acuerdo? Pues cuando quiera, Visam Beibis de Valencia News. Hola, muy buenos días. ¿Se me escucha? Sí, sí, perfectamente. Vale. Muy buenos días, consellera. Primero agradecerle que ayer además domingo nos pudiera atender con el coste. Ayer usted me confirmaba que los 17 pruebas que hasta ayer se habían efectuado me decía que eran pruebas PCR y que el problema es que se había roto el estocaje. Pero es que resulta que usted mismo, repasando sus comparecencias, el día 25 decía que se estaban esperando los test del Gobierno. El día 26 decía que ya habían llegado los test. Entiendo que no son los PCR, sino… Le pierdo. En estos momentos no estoy escuchando su pregunta. Lo siento, ¿hay algún problema? ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Puede empezar la pregunta, por favor. Claro, vamos a ver con respecto a los test que se están realizando. Entonces le decía, señora consellera, que ayer a mí me dijo que los test, el problema que había era que se había roto el estocaje de los test. En este caso. Pero es que usted mismo, el día 25, 26 y 27, repasando sus comparecencias, hablaba de los test del propio Gobierno. Entonces, nuestra duda es… ¿Hay posibilidad de que se hayan utilizado dos tipos de test distintos? Y si es así, ¿qué grado se han utilizado los del Gobierno? Porque sobre todo nos llegan informaciones de falsos negativos o de residencias de ancianos, que es lo que más nos preocupa, que dieron en su día negativo y ahora han dado positivo. Es posible que hayan habido algún problema. Gracias. Gracias, Vicent. Gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar decir que de los test del Gobierno no nos han llegado. Lo que estamos utilizando son las PCRs, que le llamamos también test, pero son las PCRs que nosotros mismos, el Gobierno de la Consejería de Sanidad, ha ido con sus proveedores adquiriendo, que son los PCRs, que hemos utilizado desde el inicio, que se rompió el estocaje y que hemos vuelto, con la empresa con la que nos sirve, hemos vuelto a recuperarlo, pero no hemos utilizado todavía los test del Gobierno que no han llegado. Estamos utilizando los PCRs, que son los de mayor fiabilidad. Cuando nos lleguen los del Gobierno, vendrán, me imagino, ya también testados con el grado de fiabilidad. Estamos utilizando los mejores test que en estos momentos hay en el mercado. Muchas gracias. La primera y la segunda es también con respecto a otra pregunta que le hacían de un Real Decreto 297 barra 2020. Es que nosotros mismos, desde Valencia News, publicamos un artículo de Manolo Mata, el Sindic de Cortes Valencianas, que nos decía que se estaba desarrollando desde la finalidad un proyecto que ha aplicado una big data y, además, aplicaba también criterios de su localización. A ver si usted nos puede explicar un poco más. No le estoy escuchando bien. Le oigo como entrecortado. Entonces, no sé si tendrá que el micrófono acercárselo o su propio micrófono, pero no le escucho bien. Vale. Vamos a ver. ¿Me escucha ahora? Ahora, perfectamente. Vale. Perdóname, cosas del directo. Vamos a ver. Decía que, con respecto a la segunda pregunta, ayer le preguntaba también sobre el Real Decreto 297 barra 2020, que incluía el tema de la PP con la geolocalización. Y me decía que no tenía, de momento, claro, entendí que le había llegado de nuevo y que no tenía más información al respecto. Pero es que nosotros, desde Valencia News, publicamos un artículo el día 22 de marzo de Manolo Mata, Sindic de Cortes Valencianas. No le escucho. Lo siento, pero no terminamos de escuchar la pregunta. Vale, pues se la hago después. Exactamente. O le contestamos desde… Gracias. Gracias, Vicente. A usted. Gracias a Vicente. Recuperamos, si acaso, esa comunicación, que es un problema de origen, no un problema de la emisión. Vamos ahora al turno del periódico Mediterráneo. Sara Ríos. Está bien. ¿Consellera? Buenos días, sí. Escucho, no le veo pantalla. Ahora sí. Ah, vale, perfecto. Consellera, yo le quería preguntar por el tema de la residencia de mayores de Morelia. A ver si sabemos cuántos usuarios han dado positivo y trabajadores de esta residencia. Y le formulo la segunda pregunta, si puede ser un poco más ágil. Es preguntarle por el tema de las UCIs. Ayer el Gobierno habló de que hay algunas comunidades autónomas donde las UCIs están ya colapsadas. A mí me gustaría saber cuál es la situación del Hospital General de Castellón. ¿Qué mecanismos se están ideando, dada la elevada ocupación que hay en UCI? Muchas gracias. Gracias, Sara. Pues en primer lugar, respecto a la residencia de San Juan Bautista de Morelia, es una de las residencias que están bajo vigilancia activa sanitaria. Tenemos tres fallecidos, 28 residentes han dado positivo, ocho trabajadores han dado positivo y está el personal, como le digo, al estar bajo vigilancia activa personal sanitario en la propia residencia. Respecto a la pregunta que me formula sobre las UCIs, decirle que en la Comunidad Valenciana tenemos capacidad, en estos momentos estamos en un 63%. Ya sabe que los recursos de UCI son unos recursos para toda la comunidad, no solamente lo que aporta cada centro hospitalario, sea cual sea el sistema del que venga, público o privado, sino del conjunto. En estos momentos tenemos todavía, estamos en un índice de ocupación del 63%. Pasamos el turno de palabra ya a las preguntas que nos efectúa desde la vanguardia, Salvador Enguís. Sí, consellera, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle dos cosas muy concretas. La primera, usted hoy nos ha dado datos de contagiados muy inferior a la que nos dio ayer. Quería saber al respecto, ¿se ha mantenido el mismo ritmo de test? Y si es así, si se ha mantenido este mismo ritmo, significa que este resultado tan bajo se debe a que estamos alcanzando el pico de la curva. ¿Hay alguna lectura al respecto? Y la segunda cuestión que quería hacerle es referida al tema de que sabemos que desde el gobierno valenciano se ha estado planteando, explorando la posibilidad de traer personal facultativo de Cuba. Me gustaría saber al respecto si hay algo más concreto de lo que sabemos, si es verdad que hay reticencias por parte del gobierno español y en qué escenario sería realmente urgente traer facultativos de otros países como Cuba. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Bueno, pues en principio decir que los datos de contagio que son más inferiores, los datos que he dado hoy, que los datos que hemos dado, tenemos que decir que durante estos últimos 15 días hemos incrementado un 30% el porcentaje de los PCR o test que hemos llevado a cabo. También decirles que también se puede deber a muchas causas, entre otras cosas es una, también nos ha llegado la entrada al número 900. También el fin de semana ha producido ese valle de entrada de llamadas al 900 y por tanto también tiene algún tipo de influencia. Y en segundo lugar, nosotros creemos que también las medidas de confinamiento que llevamos ya impuestas desde hace bastantes días también deben de estar influyendo. Influyendo, perdón. Pero en cualquier caso es muy pronto todavía para saberlo. Tenemos que tener una serie más de tres días, cuatro días para saber cuándo vamos a poder alcanzar ese pico. Porque creo que creo que lo están comprobando todos los días y además ustedes que forman parte de los medios de comunicación, cómo es tan desigual en cada comunidad valenciana que se debe a distintos factores. En cuanto al personal de Cuba, bueno, nosotros estamos simplemente pensando en una previsión en el sentido que necesitamos también refrescar en un momento determinado los equipos. Ya saben que en estos momentos hay hospitales que tienen más presión, que los equipos están, también tenemos que pensar que si esto se alarga en el tiempo necesitamos que no vivan con tanta presión, que también tengan momentos de descanso, que respetemos los momentos de descanso, ese refresco y, por tanto, pues tenemos en mente la posibilidad de poder traer profesionales de otro país si fuera necesario. Es simplemente una previsión dependiendo cómo vaya esa presión asistencial y cómo estén nuestros profesionales que están haciendo un enorme esfuerzo y que tenemos también que pensar en ese sentido en ellos, en la necesidad también de su descanso y de que también vengan a contribuir en los tres hospitales también de campaña, que se van a abrir, en el hospital de la Andeguafé en Campanar, que también son más de un centenar de habitaciones las que se van a abrir. Es decir, todo eso que no recaiga exclusivamente en nuestros profesionales, sino que podamos también contar con ese respiro. Sí, consellera, una parte de la pregunta que le hacía, si es cierto que hay reticencias por parte del Gobierno español a esta idea, a la que las comunidades autónomas puedan traer personal facultativo de fuera para ayudar. Bueno, esta gestión no la estoy formulando yo directamente. Por tanto, creo que todo lo podrá contar mejor el presidente, que es quien se reúne en la conferencia de presidentes con el presidente Sánchez. Pasamos ya a las preguntas que nos formula desde el diario .es, Carlos Navarro. Hola, ¿qué tal, consellera? Buenos días. Buenos días, Carlos. Quería saber si nos puede decir, precisamente para equipar todos los hospitales de campaña, los hoteles, etcétera, ¿cuántos respiradores necesitarían? Bueno, esa es una pregunta. Y luego, por otro lado, la vicepresidenta Mónica Oltra habló de un protocolo el viernes pasado para poder sacar a residentes de las residencias en caso de que sus familias así lo consideraran. Quería saber cuáles son los criterios que se van a poner para esta medida por parte de Sanidad, si en las residencias en las que ha habido positivos podrán salir, si no, o si va a haber un criterio general para todas o solo para las que va a intervenir, las que interviene Sanidad. Muy bien, gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, decir que en estos momentos no se hacen falta respiradores en los hospitales de campaña, puesto que no se van a ubicar las UCI en estos hospitales. Las UCI estarán instaladas en los centros hospitalarios que cuenta la Comunidad Valenciana, pero no en estos hospitales de campaña. En cuanto a la segunda pregunta, miren, nosotros estamos coordinados con la vicepresidenta. Ayer mismo mantuvimos una videoconferencia y estamos ahora mismo estudiando ese protocolo que nos ha remitido. Hoy volveremos a tener otra videoconferencia en esas conversaciones que tenemos bilaterales desde que empezó la crisis y entonces podemos ya ver qué solución o cómo podemos resolver esta situación. Ana Garrido, de La Razón, es quien tiene ahora su turno de preguntas. Buenos días, ¿me oyen? Sí, te oímos perfectamente, Ana. Hola, buenos días, consellera. Yo le quería preguntar en primer lugar si podría confirmar el brote que se habría producido en la cárcel de Pikesent y si un funcionario fallecido en la cárcel de Foncalent ha fallecido por coronavirus. Si se puede confirmar. Y la otra pregunta hace referencia al protocolo para que los familiares se pudieran despedir de las personas hospitalizadas o comunicarse con ellas de alguna forma. Que anunció la semana pasada, quería saber si hay algún avance en este sentido. Y por último me gustaría saber si hay alguna novedad en cuanto a los funcionarios de la Generalitat. ¿Qué porcentaje de funcionarios está trabajando desde casa y qué porcentaje lo está haciendo las consellerías? Y en concreto por la Consellería de Sanidad. No sé si ha habido algún cambio en este sentido y si hay más funcionarios de la Consellería de Sanidad trabajando desde sus casas. Gracias. Gracias Ana. Bueno, respecto de los casos que me indicas que confirme o no de tanto de Pikesent como de Foncalent, quiero decirle que los establecimientos penitenciarios, no sé si me escucha bien, los servicios penitenciarios saben que son competencia estatal, no son competencia de la Consellería y por tanto esta información dispondrá de ella el Ministerio del Interior. En cuanto al protocolo, respecto a como adelantella que estábamos trabajando para que los familiares pudieran despedirse o pudieran simplemente entrar también en contacto con las personas que están ingresadas en estos momentos y que están más delicadas, que no disponen de móvil ni tienen ninguna otra forma de comunicarse, estamos concluyéndolo en cuanto lo tengamos porque tenemos que ver también cómo vamos a dotar a todos los centros hospitalarios para que puedan contar con esos medios, pues se lo comunicaremos enseguida. Pero llevamos ya varios días trabajando porque tiene que ser protocolo unido a los recursos que podamos poner en disposición de todos los centros hospitalarios. Y en cuanto a la última pregunta suya sobre los funcionarios que están trabajando, tendrá que ser función pública quien responda de toda la Administración, de la Generalitat, cuál es el nivel de funcionarios que están trabajando telemáticamente por teletrabajo en sus domicilios del resto de comunidades, respecto del resto de consellerías. Respecto de la Consellería de Sanidad, decirle que por nuestra parte, ya saben que hemos reducido también a lo imprescindible para que puedan trabajar desde casa algunos profesionales, pero evidentemente en esta casa todavía tenemos gente. Lo único que esos funcionarios estamos intentando que hagan un turno por la mañana y otros un turno por la tarde para poder estar mucho más espaciados, pero hay cosas que solamente podemos trabajar desde aquí. Vamos a pasar al turno de preguntas de Mamen Casabán desde la opinión de Torrent. Buenos días, consellera. Buenos días. Mi pregunta es una especie de repregunta que le hicimos ayer. Ayer dijo que no se iban a dar datos sobre el coronavirus por municipios, al contrario que sí que ha hecho ya la Generalitat de Cataluña. ¿Es una falta de datos, de transparencia informativa en ese sentido o es una decisión política tomada desde Generalitat? Bueno, gracias Mamen por tu pregunta. Efectivamente, ayer me efectuaste esta pregunta. Esa es la decisión que hemos adoptado, también evidentemente asesorados por nuestros técnicos. No consideramos que este dato aporte para los ciudadanos nada nuevo el saber. Creo que, muy al contrario, nuestra experiencia al principio de esta crisis no fue la más afortunada cuando empezamos a facilitar datos por departamentos. Y, bueno, pues al facilitar datos por departamentos, en los departamentos que son más pequeños, sobre todo en hospitales comarcales, era muy fácil averiguar dónde se encontraban esas familias, igual que ahora. Y eso crea a veces una alarma que tampoco responde a la realidad de ese dato, porque cuando se da un dato siempre tiene que haber una explicación. Y, por otro lado, porque se produce una situación que sería muy largo de transmitir desde aquí respecto de los vecinos que han dado positivo respecto de los vecinos que han dado negativo. Entonces, ese es el criterio y es un criterio que creo que obedece a razones que están por encima del interés informativo. Entonces, ya mi segunda pregunta. ¿Piensa entonces que la Generalitat de Cataluña está alarmando a la población con este mapa por municipios? Yo no entro a valorar lo que pueden decidir otras autoridades sanitarias en otras comunidades autónomas. Respeto total al criterio que puedan utilizar o que le estén facilitando sus técnicos. Gracias, Mamen. Preguntas desde el diario Información. Es el turno para Pino Alverola. Hola, buenos días. ¿Me oís? Sí, buenos días, Pino. Sí, te escuchamos. Buenos días, consejera. Me gustaría saber la situación de las UCIs en la provincia de Alicante. Sobre todo saber si hay pacientes ingresados en las UCIs de las clínicas privadas y cuál es en estos momentos la capacidad de estos servicios. Como he dicho en ocasión, Espino, no damos el dato exclusivamente por provincia porque tenemos que facilitar, además, al Gobierno por comunidades autónomas. No nos piden un dato sesgado, o sea, segregado por provincia. Es decir, que también hemos creado un único mando de UCIs donde está incorporado el responsable de UCIs de Alicante, de Valencia y Castellón. Y ya hemos dicho que todos los recursos están a disposición de todos los ciudadanos independientemente de donde vivan. El porcentaje en estos momentos es del 63% y puedo decir que el nivel que tiene de ocupación de UCIs en Alicante, como en el resto de provincias, es un índice que es asumable, pensando además que es muy asumible porque además pensamos que cada vez iremos incorporando, conforme crezcan más la necesidad de ingresar en UCI, iremos recuperando también espacios de otras que se pueden utilizar para los críticos. iremos también recuperando esos espacios. Por tanto, es muy complejo darle… Hola, está la niña, qué graciosa. Bueno, pues iremos incorporando también esos datos al número de porcentaje de UCIs que tenemos todavía disponible. No te escucho, Pino. Los espacios que se habiliten no están incluidos en esos datos que estáis dando. Perdón. Los espacios estos que se rayan a habilitar no están incluidos en los datos que están dando, ¿no? No, todos no. Están incluidos los que vamos incorporando, pero tenemos capacidad para incorporar más espacios. Luego, Sismo, destacaba hoy la necesidad de contar con más respiradores. ¿Cómo está el tema? ¿Cuándo van a llegar? Bueno, estamos esperando también los envíos de China y, por tanto, esperaremos también que lleguen, pero también hay otros ofrecimientos que nos llegan de algunas empresas o clínicas que ahora mismo están cerradas porque no atienden este tipo de problemas, pero en cualquier caso estamos incorporando y recogiendo y recabando todos este tipo de aparatos. Nosotros tenemos ahora mismo, pero estamos siempre planificando y adelantándonos a cualquier tipo de escenario y, por tanto, esperaremos también a los envíos que tienen que llegar de China. Desde la cadena SER ahora son las preguntas de Ana Talens. Hola, Ana. Buenos días. ¿Nos escuchas? Yo os escucho. Hola, Ana. Nosotros también te escuchamos. Ahora te vemos. Vale, perfecto. Buenos días. Me gustaría preguntar si ha remitido ya la información tras el requerimiento judicial motivado por la denuncia del sindicato médico y si puede concretar los plazos para el Hospital de Campaña de la Fe y los de las instalaciones del Complejo de Campaña. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias, Ana. Bueno, respecto del requerimiento que nos hizo el Tribunal Superior de Justicia… No, el Tribunal de lo contencioso… No, de lo social. Creo que era de lo social. Contestamos previamente para poder informar al Tribunal que daremos toda la información en el plazo de los diez días. Hemos pedido que esa audiencia se nos dé, puesto que al principio nos daba 24 horas exclusivamente para contestar y para dotar al personal y nosotros hemos solicitado que nos dé la audiencia para justificar y explicar todos los datos y cómo hemos ido proveyendo a todos los departamentos de ese material desde que empezó la crisis. No, desde antes de que empezara la crisis. Prácticamente desde el 1 de enero va a poder conocer el tribunal qué es el material que teníamos en nuestros departamentos y cómo hemos ido con distintos repartos aumentando la capacidad de todo el material, sobre todo tanto de protección de todo tipo para que pudieran contar evidentemente con todos los recursos necesarios. Decir que los departamentos de salud dentro de su autonomía eran ellos quienes realizaban las compras hasta que centralizamos todas las compras en esta consellería y ahora posteriormente se ha centralizado también otra vez todas las compras donde se ha incorporado también Hacienda. Esa información es la que ya está preparada y en el momento procesal oportuno la aportaremos también al juzgado para que tenga y pueda analizar perfectamente cuál era la situación y cuál es el trabajo que hemos hecho desde la Consejería de Sanidad para procurar que nuestros profesionales cuenten con todos los recursos que siempre ha sido nuestra mayor preocupación, aunque no siempre hemos pedido atender la demanda respecto a la pregunta sobre las campañas sobre los hospitales de campaña, un poco la cronología es la siguiente. A partir de mañana irán llegando los camiones a la FE para poder traer todo el material. Empezarán el montaje de las tiendas el miércoles, el día 1, que es miércoles. Estoy hablando del Hospital de Campaña de Valencia y estará concluido el día 11 o 12. Y el de Alicante y el de Castellón, que estamos terminando ahora la solera de toda la parcela que van a ocupar. Empezaremos seguramente a plantar las tiendas sanitarias el 3 de abril, tanto en Alicante como en Castellón y probablemente esté concluido entre el 13, 14 o 15 de abril. Victoria Salinas, desde Levante, el Mercantil Valenciano. ¿Me oye? Sí, Victoria, sí, te oímos. Sí, buenos días. Yo le quería preguntar primero por si los médicos de atención primaria y de pediatría primaria se habían quejado diciendo que no era compatible, que no veían compatible las órdenes de reorganización de atención sanitaria que se estaban haciendo y el cierre de centros de salud y centros de especialidades con el aumento y la necesaria atención que se debía de dar desde atención primaria a todos esos pacientes leves a los que ahora se les facilita todavía más esa atención y seguimiento a través de no solo del teléfono, sino de la web. Entonces, por esa parte, ¿cómo se compatibiliza el cerrar centros de salud con dar, digamos, de algún modo más trabajo a los profesionales de primaria? Y luego, por otra parte, le quería preguntar, porque ya llevamos muchas semanas antes de la intervención de las residencias. Incluso los gestores de las residencias se habían puesto a hacer ya medidas de contención para evitar visitas. Aún así, estamos en 69 residencias con positivos. ¿Se han planteado hacer algo como pedir que los turnos de trabajadores se encierren con los ancianos, como están haciendo motu propio algunas residencias en el resto del país? Porque, al fin y al cabo, evidentemente, la infección llega por los trabajadores, que son los que entran y salen. Nada, gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias, Victoria. Bueno, en cuanto a atención primaria y pediatría, decir que no estamos prescindiendo de los recursos humanos. Lo que estamos haciendo es concentrar, tener los consultorios en estos momentos abiertos en municipios, algunos de ellos muy pequeños, cuando podemos referenciar con un centro de salud con más capacidad y concentrar ahí los recursos humanos, significa reorganizar esos recursos. No prescindís de ellos. No queremos prescindir. Al contrario, la atención primaria nos va a ayudar muchísimo a recabar y a recoger las muestras. Ya están haciendo un trabajo magnífico. Ya lo están haciendo a través de la página web, cuando ya se están conectando aquellos pacientes que se encuentran con síntomas y quieren contactar, no para otras cuestiones. Sé que los últimos días, sobre todo cuando se pone en marcha un sistema como la plataforma, todo el mundo entra para consultar, para ver cómo funciona. En estos casos estamos detectando que en algunos pacientes están entrando al sistema, pero para pedir otro tipo de consultas que en estos momentos no son urgentes o para preguntar si las citas que tenían programadas para hace unos meses se van a mantener o no. Nosotros queremos, y quiero recordar desde aquí, que esa plataforma es para que los pacientes que se encuentran con síntomas puedan conectar con sus médicos. Otra cosa distinta es que tengan un problema de salud que requiere inmediatamente una atención, que pueden llamar al teléfono para poder ser atendidos. La página web lo que hace es que lo registra y el médico, puesto que ha habido una avalancha de entradas a la página web, va ordenando, va haciendo un cribado de todas esas llamadas hasta perfectamente definir cuáles son los casos. Evidentemente, lo que son graves es que no hace falta, automáticamente se asiste. Estamos hablando de aquellas personas que tienen síntomas, que es por lo que pusimos en marcha la página web. Por tanto, no prescindimos de esos recursos. Lo que necesitamos es concentrarlos. Si pensemos que si en un municipio pequeño tenemos un consultorio donde lo atiende un médico, que antes inclusive iba varios días a la semana o unas horas a la semana por la población que tiene que atender, y ahora eso lo concentramos, pues vamos a ser más efectivos. Respecto a la residencia sobre los turnos y la posibilidad de que los profesionales que están atendiendo y que entran y salen a la residencia pudieran también permanecer en la misma, decirles que en estos momentos, de estos 69 positivos, como he indicado, la escala de gravedad es muy dispara. Hay residencias que simplemente tenemos en una vigilancia, pero no tenemos ninguna situación que requiera nuestra intervención, como en las siete residencias que le he nombrado. Y ahora pues tenemos abiertas todas las posibilidades que estamos estudiando y tenemos varios equipos trabajando en estos momentos para hacer un planteamiento general de las residencias y abordar en su conjunto, porque esa medida sí puede ser a lo mejor aplicada en alguna residencia al que se queden allí el personal, y en otras a lo mejor no puede ser aplicada, porque no tienen a lo mejor habitaciones suficientes. Entonces, todo eso hay que analizarlo, porque cuando implantamos una medida tiene que ser en su conjunto la más eficiente y la que más se puede implementar más rápidamente. Estefanía Pastor, de Valencia Plaza, nos transmite sus preguntas. Sí, Estefanía. Buenos días, consejera. Buenos días. ¿Qué tal? Quería incidir en una pregunta que le han hecho inicialmente sobre la llegada de posibles médicos de otras nacionalidades. No sé si se comentaba Cuba, es de China, pero si se han barajado médicos de otros países. Y por otro lado, quería preguntarle si se han incrementado las derivaciones a la privada en estos días, donde, como por ejemplo ayer, aumentaron los contagios en una cifra significativa. Bueno, decir en cualquier caso que en cuanto a lo de Cuba, evidentemente también podría estar China o cualquier otro país. En este caso, probablemente Cuba es también por la lengua, por facilitar la comunicación. China, pues probablemente puede que tenga profesionales. Evidentemente, casi todos los profesionales hablan inglés, como nuestros profesionales, en un porcentaje elevado, pero tendríamos que saber fundamentalmente que haya una comunicación fluida que pudiéramos comunicarnos bien. En cuanto a las derivaciones, las derivaciones siguen el ritmo normal. Es decir, ahora mismo las derivaciones que se están produciendo son de casos graves. Estamos pensando solamente en el COVID. Tenemos que pensar que la vida continúa, que transcurre y que siguen ocurriendo también incidencias distintas y dispares en el seno de las familias y, por tanto, también tienen que ser atendidas por urgencias. Esas son las primeras derivaciones que hacemos a los hospitales privados. Y los hospitales, en este momento, el sistema sanitario, el público, lo que está haciendo es abordando el tratamiento de los COVID y de aquellas personas que ya estaban ingresadas, evidentemente, antes de que se produjera esta situación. Onda Cero, Marina Baixa. Silvia Ayus es la que realiza las preguntas. Hola, buen día, consellera. ¿Me oye? Buenos días, Silvia. Sí, te escuchamos. Hola, buenos días. Mira, yo quería preguntar por la situación del hospital comarcal Marina Baixa porque hay sindicatos como el CESIF que han hablado de saturación no solo en las UCIs. En el caso de este hospital han denunciado que esta saturación, esta falta de medios y de plazas ocurre también en planta y en reanimación. Quería saber cuál es la situación de este centro ahora mismo. Bueno, este centro, evidentemente, sí que ha tenido, ha pasado por una situación más tensa por el número de personas ingresadas en la Marina Baixa. Ya saben que es un hospital que presta servicio asistencial, tanto toda la zona de costa, que tenemos mayor afluencia. Esas tensiones se han relajado algo porque hemos derivado también algunas clínicas de la zona. No le puedo dar ahora el dato exacto. No conocía esta pregunta. Bueno, no conozco ninguna de las preguntas que me formulan en estos momentos, pero en concreto esa pues no la retengo. Cuántas derivaciones se han producido, pero se han producido derivaciones. Como vuelvo a decirles, el tema de las UCIs es un tema que se aborda en todo el territorio de la comunidad como algo global, como recursos que tenemos a disposición de todos los departamentos. Por tanto, si se produjera un momento de mayor tensión de UCIs en el hospital de la Marina Baixa, el de la Vila, automáticamente trasladaríamos a personas a cualquier otro hospital de la provincia de Alicante que cuente con recursos y capacidad en UCIs. Por otra parte, mi segunda pregunta, consellera, es en la Marina Baixa. Bueno, en toda la comunidad valenciana han surgido muchísimas iniciativas solidarias para fabricar mascarillas. En muchos casos son mascarillas de tela que no están homologadas. ¿Qué se hace con ese material? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué se hace con eso? Bueno, ese material no está llegando a la consellería, por tanto, nosotros no lo tenemos. Yo creo que esta ola de generosidad de muchísimas personas que han querido fabricar esas mascarillas, hemos ido trasladando desde hace tiempo la necesidad de que esas mascarillas, para los profesionales, no nos sirven como medida de protección. Lo que hemos hecho es facilitar a empresas de la comunidad valenciana, textil de cualquier tipo, tanto la Asociación Empresarial de Calzado como asociaciones textiles, indicándole las especificidades que están aprobadas por el Ministerio de Sanidad y, en concreto, por la Agencia Estatal del Medicamento, que es la que tiene que autorizar los productos que se emplean en la sanidad. Le hemos facilitado esas especificidades para que ellos pudieran comprar la tela y el material necesario para que esas mascarillas tengan todas las garantías. Y esas son, en el caso de que fueran donadas, las que también, con todas las garantías, ya lo digo, podríamos utilizar, pero no las que se están fabricando con muchísima voluntad y muchísima generosidad, que desde aquí doy las gracias por esa iniciativa tan espontánea y tan solidaria. Elena Andreu, es el turno desde la Televisión Pública a punto. Hola, buen día, consellera, ¿me escolta? Sí, buen día, Andrea, sí. Hola, buen día. A part de usted que estamos ahora mismo al 63% de la capacidad de la UCI, yo quería saber, no podemos hablar por provincias, ya ha dicho que no puede segmentar eso el territorio, pero cuantos llitos hay en la Comunidad Valenciana, cuantos lliures y cuantos hay ocupados por personas diagnosticadas por coronavirus ahora mismo? Bueno, le quiero explicar alguna cuestión, y es que no están informatizados todos estos datos, ni aquí ni en ninguna comunidad. Es un dato que es muy variante. Entonces, tenemos que recabar la información todos los días. Hacemos cortes a distintas horas con los departamentos que son los que nos nutren la información. Es muy difícil. Esto no es un dato, una foto fija. Es una foto que va cambiando como una película, va cambiando los planos constantemente. Hay personas que entran en UCI, saben que la estancia media en UCI puede estar entre los 8, 10 o 15 días, y es muy difícil saber en cuanto se desocupa una cama UCI, las entradas que hay, también las entradas que se producen en UCI en otros hospitales. Es decir, no puedo descender tanto a esos recursos, sino trasladar que, para tranquilidad de los ciudadanos, que en estos momentos el índice de ocupación es del 63%, que tenemos capacidad todavía para ir incorporando espacios para programarlos como UCI, y que en estos momentos no tenemos la tensión que hay en otras comunidades. Eso es lo que les puedo decir. Pero no puedo descender tanto al dato concreto por esa cuestión que les estoy explicando, porque es algo que cambia y varía constantemente. Tampoco tenemos datos en cuanto a quién porcentaje de ese 63% está ocupado por personas diagnosticadas de coronavirus. No, ese porcentaje, no lo sé si podríamos darlo otro día, pero desde luego ese porcentaje de la ocupación por UCI y no UCI, ya le digo que es muy difícil que ahora mismo lo podamos obtener. Otra cuestión distinta es que también hemos dicho que los casos graves que han ido entrando los hemos ido desplazando a otros hospitales, pero en concreto en nuestros hospitales tampoco en estos momentos tenemos el dato de cuántas urgencias estos pasados días se han podido producir que han terminado en UCI, no siendo COVID. No puedo especificarle y descender tanto a esa información. Realiza 16, dos preguntas. Pasemos a la televisión del Alcoyaco, con tan folla de castalla. Nando Rico, es que fa les preguntes. Bon dia. Bon dia, sí, sí, s'escucha. Bon dia. Jo volia preguntar-li per dos casos concrets que afecten aquestes comarques al interior de la província. A la que han d'una banda, el del Alcoy, que pareix que s'ha estabilitzat un poc el nombre de víctimes en dos més, però quina és la xifra concreta de personal i d'usuaris que tenen ara mateix positiu per COVID-19? I també volia referir-me a la residència d'Anila en dos casos. Segons l'ha comentat abans, en principi no està gestionant-se directament des de la conselleria. Aquesta residència, si mal no tinc entès, també és pública però té titularitat privada. No sé si hi ha alguna acció per a controlar aquest brodi que no s'escampi en aquesta residència també. La segona pregunta no l'he escuchado bien. Le voy a contestar la primera y si quiere me formula la segunda porque no se ha escuchado bien. Me ha preguntado en la primera sobre el personal que hemos reforzado en domus de Alcoy. ¿Es eso? No l'he escucho. Por el número de personas infectadas, tanto de personal como de pacientes de centros. ¿Cómo ha evolucionado en función a las muertes? Bueno, ha evolucionado porque evidentemente cuando se producen esos contagios quiere decir que se ha podido transmitir el virus internamente y por tanto poco a poco va incrementándose el número de pacientes, pero tendrá un resultado totalmente desigual. Depende de las patologías y de las enfermedades previas que tuviera el residente. En cuanto al centro de O'Neill, ¿qué acciones hay pensadas? ¿Ya ha estado la UME desinfectando? ¿Son dos las víctimas que hay ahora? ¿Hay datos respecto al número de infectados, tanto de personal como de pacientes? ¿Hay alguna actuación extraordinaria prevista? Bueno, el dato exacto de O'Neill no lo dispongo en estos momentos. Luego, si quiere, puede llamar al gabinete, pero no dispongo del tema de O'Neill. En estos momentos, desde luego, no está bajo una vigilancia activa sanitaria, como el resto de las siete que he mencionado antes. En cualquier caso, esa información tan al detalle. Es difícil para mí poder bajar y descender en algunas cuestiones al detalle que me solicitan, porque es ingente la cantidad de información que manejamos todos los días y me es muy difícil poder traer a una rueda de prensa toda esa información. Siento no poderle responder ahora. Estoy seguro que atenderán su pregunta. Víctor Romero, desde el Confidencial. Buen día, consellera. Buen día, Víctor. Yo tengo dos preguntas. Una es… ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, sí. Una es relativa a las residencias. Hay algunas autonomías, como Aragón, Castilla-La Mancha también va a empezar a hacerlo y Andalucía también va a empezar a ensayarlo. La posibilidad de sacar contagiados o ancianos positivos de residencias en un estado muy inicial de los brotes. Ha comentado usted que es el caso de algunas residencias en la comunidad valenciana que el nivel de intensidad de los contagios es mayor o menor, pero parece más o menos comprobado que una vez entra el contagio, las probabilidades de que se extienda dentro de las residencias son mucho mayores. Yo no sé si la generalidad, aunque usted lo dijo el viernes, que no entraba en los planes, cambiar un poco la forma de actuar, tiene pensado en algún momento habilitar espacios para redistribuir los contagiados y los positivos, ya sea sacar sanos o sacar positivos de las residencias para evitar que se conviertan en focos de contagio. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es relativa al tema de las compras en China. Yo se lo pregunté la semana pasada, comentó que están preparando este informe para contestar al juzgado, pero yo en aras de la transparencia y creo que es un ejercicio que se podría plantear por parte de la consellería, a mí sí me gustaría saber cuáles son las empresas que están sirviendo el material a la comunidad valenciana a través del empresario chino con el que se ha contactado. Entiendo que las certificaciones y las homologaciones son todas las que se requieren legalmente y que hay una coordinación tanto con la embajada china como con el gobierno central en esto, pero los nombres de las empresas y las ciudades que están proveyendo me parece una información de interés más allá de que pueda ser de interés para un juzgado. Bueno, la información que estamos facilitando al juzgado no está en relación con las empresas que nos sirven, sino con lo que nosotros hemos remitido a nuestros departamentos. Lo que se nos está preguntando no es de dónde viene el material, sino qué estamos dando a nuestros departamentos de salud para poder proteger a los profesionales. Dicho esto, te contesto respecto a las preguntas que me has realizado, Víctor. La primera es sobre la situación de las residencias y si cambia el escenario. Yo ya he contestado también a otro medio de comunicación que estamos analizando todos los escenarios. Ayer me reuní por la tarde con la vicepresidenta y hoy hay otra videoconferencia a las doce y media. Por tanto, estamos analizando todos los escenarios, tanto sus equipos como nuestros equipos. Y cuando tengamos tomada la decisión, la trasladaremos como no podía ser de otra manera. En cuanto al material, decirle que el material que viene interno viene de Ingesa, que es una empresa pública del gobierno y el que viene de China, le vuelvo a reiterar que no dispongo ahora mismo de esa información y que cuando la tengamos y no está relacionado con un aspecto de transparencia ni con el juzgado, el juzgado no nos ha pedido el origen del material, sino lo que nos pide es que digamos qué material, cuánto hemos proveído, qué es lo que estamos haciendo. No, perdón, nos pide que en 24 horas proveamos a nuestros departamentos y nosotros le vamos a dar secuencialmente todo el material de protección que hemos ido entregando a los departamentos para nuestros profesionales. Las preguntas ahora llegan por parte de Juan Sánchez, de las provincias. Hola, buenos días, consellera. Buenos días, Juan. Yo quería preguntarle si está satisfecha con los criterios de reparto del material sanitario que tiene el gobierno. Digo porque en algunas comunidades autónomas ha habido críticas sobre si está llegando y además una parte de la pregunta es si es que siguen habiendo críticas por parte de sindicatos sobre la falta de material en centros sanitarios y demás. ¿Qué está haciendo la consellería? ¿Qué medidas concretas se está tomando? Bueno, pues respecto de la primera pregunta sobre si hay una crítica al gobierno sobre el reparto, yo no entro en el reparto. Sí que digo que es insuficiente. El reparto me imagino que el gobierno tiene muchos más datos de los que pueda disponer yo de cuál es la situación de todas las comunidades autónomas y por tanto entiendo que está utilizando distintos criterios como es el número de COVID que hay ahora mismo en cada comunidad, el nivel de presión asistencial, el número de profesionales, es decir, datos o criterios que yo no dispongo y por tanto no tengo absolutamente nada que reprochar en un reparto donde estamos todas las comunidades autónomas teniendo el mismo problema. Sí que creo que está siendo insuficiente las compras que se están realizando desde el ministerio, son insuficientes, no sé si está prevista también la llegada de algún vuelo más por parte del gobierno de España, pero nos parece que el esfuerzo tendría que ser todo mayor. Comprendiendo aún así lo difícil que es ir al mercado mundial sobre todo porque todos los países por eso decimos que estamos en una pandemia, la pandemia se denomina así cuando son muchísimos países los que están sufriendo esta situación de contagio por el coronavirus, esa es la pandemia y todos los mercados, todos los países acudimos al mismo mercado, fundamentalmente es China el proveedor mayor, China, todos los países se proveen de este país, del país asiático y por tanto todas las dificultades que ha tenido China cerrando empresas, sobre todo en la zona de Hawaii y de Wuhan, que es la ciudad donde se inició el brote, luego esa también como China sirve a los países europeos, también hay proveedores en Alemania que se nutren de allí, Alemania también cerró fronteras, nos impidió también que algunos mercancías que teníamos en Alemania pudieran salir por ese cierre, Italia se nutre de China, todos los países acudimos a esa fuente, entonces no es insuficiente, si hay dificultades para atraer ese material, si todos tenemos muchos problemas, todas las comunidades estamos intentando también cada una aumentar nuestro nivel desde el principio, nuestro nivel de contactos para poder traer directamente material de otros países, pero ahora mismo el mercado tiene unas grandes tensiones precisamente porque fundamentalmente es China el proveedor prácticamente de todo el mundo y esa es la cuestión. Agradeciéndole la espera a Vicent Beibis de Valencia News, habíamos tenido dificultades en oír la segunda pregunta que trasladaba, a ver si se han resuelto esos problemas. Vicent, adelante. ¿Me oí ahora? Sí, sí, le escucho. Muchísimas gracias por la espera y por la segunda oportunidad. Le decía que ayer mismo yo le pregunté sobre un real decreto que entendía que además usted no tenía por qué saberlo porque acaba de llegar sobre una app con geolocalización que era el tema más complicado en la que usted dijo que no tenía constancia la propia H&T, pero es que nosotros mismos publicamos una información de Manolo Mata en la cual decía textualmente que habían desarrollado un proyecto de inteligencia artificial y big data, le estoy leyendo textualmente y en la cual decía que gracias a ella vamos a saber cómo se están cumpliendo las restricciones y medir esa eficacia. ¿Tiene usted por decir de alguna manera información sobre ese proyecto que ya se está desarrollando por lo que entendemos o nos puede dar alguna información al respecto? Bueno, ese proyecto no es un proyecto de la Consellería de Sanidad sino que es un proyecto de la Dirección General de Análisis de Presidencia y por tanto cuando usted me preguntó sabía que se estaba trabajando sobre ese proyecto pero no tenía toda la información porque no es un proyecto y una iniciativa que parta desde la Consellería. No hay más preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y gracias a los periodistas por intervenir en directo en nuestra rueda de prensa y que pasen un buen día. Vamos a por el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!